Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano y de la Plataforma Frena. En alguna ocasión, ya mencioné yo, en uno de estos videos, que hay un refrán o una expresión popular y en una canción tengo, no me acuerdo si también sale una canción, no sé, pero dice como México no hay dos. Yo difiero, yo difiero de esa expresión, yo diría como el mexicano no hay dos. El mexicano es ladino, traidor, acomodaticio, perigüeño, barbero, lambiscón. Todo lo que ustedes quieran de eso. Ahorita vemos, a raíz de todo lo que está pasando en nuestro país, Empezamos el Domingo Negro para los morenakos, que van con el Caín tabasqueño, que perdieron por zapato, dicen los del dominó, yo no sé mucho, pero sé que así dicen, dicen que perdieron por zapato. Así perdió el Caín tabasqueño en Coahuila, por zapato. En Hidalgo, en las elecciones que hubo ahorita en Hidalgo, el PRI arrasó en el 95% de los votos. Hay tres alcaldías, entre ellas Pachuca, que eso fue para alcaldías, que están en quejas, porque ya saben, las trampas indudables de los de Morena y todo, trácalas que hicieron. Entonces están peleando tres para ver si les dan otro zapato también en Hidalgo. Inmediatamente salió el Caín tabasqueño a ordenarle a sus esbirros, lacayos, lambiscones y arrastrados que dijeran que había habido fraude, que el INE era fraudulento. Hace unos días el INE era lo mejor, le dio la oportunidad en un acto antidemocrático de estos miserables arrastrados que están ahí en el INE. Porfirio Muñoz Ledo les ganó, por poco, si ustedes quieren, punto 5 de la votación. Con eso era más que suficiente para que se decretara el triunfo de Porfirio Muñoz Ledo. Sin embargo, el INE dijo que eso era un empate. No hay empates, idiotas. Si el 1 ganó por el punto 5, ganó. Así es que ahora resulta que en ese momento el INE era lo máximo. Qué demócratas, qué barbaridad, qué bueno. El INE es una institución confiable. Ahora el INE es una institución traidora. Trácala y demás cosas. Total que no entiende uno al Caín tabasqueño y a sus esbirros. Esos lacayos que tiene ahí que se le arrastran. Digo, por favor. Hay que ser congruentes. Hay veces que se gana, hay veces que se pierde. Cuando ganaron, ¡no hombre, qué barbaridad! Y todo. Y se quería apropiar del INE para desgraciar al país. Ya lo tiene, que no se haga tarugo. Todos dicen que no, que al INE, que no, no, no. Al INE le pertenece al Caín tabasqueño desde hace 20 años. Fácil. Nunca lo han tocado. En fin. El espurio que está ahí en el... Por culpa del INE, hay un espurio ahorita, desde hace casi dos años, usurpando funciones de presidente. Además, ese mismo espurio ya es un delincuente confeso. Debería estar en la cárcel. Pero claro, el fiscal a Cayo no lo va a hacer. Se le quiso ir encima al fiscal a Cayo, por órdenes del Caín, a Loret de Mola. Todo el mundo pegó el grito en el cielo. ¡Ajá! Y se echó para atrás el Caín. Pues, bien cobarde. Usted es cobarde él. Mientras que alguien se deja, lo va a aplastar. En el momento en que alguien se defiende, a él recula. Se echa para atrás. Es bien cobarde. Esa es su... Esa es su... Su formación. Cobarde y alevoso. Como dijo un... No sé quién lo dijo ahí. Desde el púlpito presidencial, arrasa con la quinta y los mangos. Ahorita ya no las trae todas consigo. Otro tema. También. Fin de semana. Detienen al general. Yo voy a decir un nombre, no es cierto. No me acuerdo el nombre del general Cienfuegos y sepid. General Cienfuegos, ex secretario de la defensa. Generalete. Yo siempre lo dije, generalete de porquería. No lo voy a cambiar. No me agrada. Respeto los estudios que ha tenido, sí. Respeto mucho la institución, sí. Pero él no. Yo siempre dije que era un cobarde. Yo no sabía por qué era la cobardía. Ahora resulta que está inmiscuido en el narcotráfico. Qué triste. Qué triste que un egresado del nido de Ailuchos sea así. Y se ha detenido. Y ya está en Nueva York para ser juzgado. Qué barbaridad. Y qué hizo el Caín. Guardó esa información. Dicen unos que por 15 días. Lo que haya hecho. No me importa antes. Ahorita dijo que. Si los Estados Unidos decían. Ya lo declaró culpable. Y qué hicieron los que fueron sus subordinados en el sexenio anterior. Y entre ellos, entre ellos está un tal. No ustedes lo recuerden. Chencho. Chencho Sandoval. Está ahí. Y todos los que están con él. Con Chencho Sandoval. No me he citado los nombres, obviamente. Fueron subordinados de Cienfuegos. ¿Y qué han dicho? Nada. Nada. Nadie ha dicho. Esta boca es mía. Más bien ellos deben decir que esa trompa es de ellos. Cobardes. Agachones. No defienden a su expatrón. Pero bueno. Ese es el mexicano. Para que vean. ¿Sí? Ahí tienen a Gers Manero. Tiene todo para meter a la cárcel al CAI tabasqueño. Todo. Y no hace nada. Asesino. Es un asesino serial. Ha dejado matar. Ya. Tienen de andar cerca de los 80 mil muertos. Por. De forma violenta. Por el narco y los. Los narcotraficantes. No por el narco. Por los narcotraficantes. Ya están cerca de los 80 mil. ¿Y qué? Ah. ¿Qué importa? ¿Que mataron a nueve en el hospital de Pemex? Tampoco importa. Sí. ¿Qué hay? 78 mil o 79 mil muertos. Por el COVID-19. Porque no hay medicamentos. No importa. Que sigan. Que se sigan. Como dijo el imbécil ese del Gatoel. Los que se murieron. Ya se murieron. Digo. Muy, muy. Muy filósofo el imbécil ese. ¿Y qué hizo el CAIN? Reírse. ¿Y qué hizo el fiscal Lacayo? Guardar cobarde silencio. Y cómplice silencio. Así es que. ¿Ustedes creen que algo está bien? No, ¿verdad? Nada bien en este pobre país. Reaparece a Anaya. Ricardo Anaya. A defender al CAIN. Sí. Porque como le pegaron los del PRI al CAIN tabasqueño. El día de hoy apareció Ricardito Anaya. A decir. Que cómo podían haber votado por el PAN. Si era. Si es un partido de corruptos. Que no se muerde la lengua por favor. Porque es un partido. Mira que si hay corruptos. Podemos hablar. Pueden buscarles. Fox y su familia. Este. Y la familia de su segunda esposa. Él mismo. Y todos los. Muchos de sus ayudantes. El Águila Mocha. Debe estar en la cárcel por haber. Deformado el escudo nacional. ¿Y qué hicieron? Nada. Yo siempre lo critiqué. Desde diciembre del 2001. Siempre le dije. El CAIN. El CAIN. Salud. Eso es. El Águila Mocha. Mis amigos. De las fuerzas armadas. No. No. Suquetunque. Yo nomás les decía. A ver. ¿Quién le dijo a este imbécil. Que el escudo nacional. Es el. Es el. El membrete. De una empresa. Para que lo pueda deformar. A la hora que se le pegue la gana. Con eso. Ya. Los dejaba yo calladitos. Entonces. Ricardito. Mejor regrésate a tu. A tu retiro. Y no estés diciendo estupideces. Sí. Por favor. No lo dudo. Pero. Antes de abrir. La boca. Cuando menos. Ve lo que vas a decir. Para ver si no te vas. A morder la lengua. Ahí tienes. Todos los. Los dos sexenios. 2000. 2006. Y 2006. 2012. Plagados. Plagados. De. Corrupción. Sí. Entonces. Mejor cállate. Y no estés defendiendo al Caín. Cuarta. Cuarto tema. Sale un. Una nueva. Este. Organización. Que se llama. Sí por México. En donde. Está. Los que la inician. Son los empresarios. Los empresarios. Yendo de rodillas. A besarle las patas. Al Caín. Tabasqueño. Para que vean la clase de. La clase de cobardía. Que hay en la. Iniciativa privada. Visque. Que no es tan privada. Son sus aliados. Son los que él ha corrompido. Son los que le tienen que dar. Una comisión. Por cada contrato que les da. Porque ya no hay. Licitaciones. Aquí en este país. Se acabaron. Se acabó la democracia. Se acabó la. La honradez. Aquí. Yo no sé quiénes son. Hay uno. No quiero decir su nombre. Yo no lo conozco. Yo no sé cómo sea. Pero nada más por el simple hecho. De haber seguido. De rodillas. A besarle las patas al Caín. Tabasqueño. Me merece mi desprecio. Nada más por eso. Eso de que. Ay no. Andresito. No. No te enojes con nosotros. Nosotros somos fieles. Y vamos a estar contigo. Digo. Qué clase de imbéciles. Son esos. Que le hacen eso a su país. Deberían de. Como dijo. Francisco Martín Moreno. Me gusta mucho. Cómo escribe. Pero. Aunque difieron algunos temas con él. Como en todo. Tenemos derecho. En la de diferir. De mis puntos de vista. Nunca hemos tenido la oportunidad. De platicar. Perdón. Un amigo mío me dijo que me lo iba a presentar. Nunca lo hizo. Este. Muy buen amigo mío. César. Me dijo. Yo te lo voy a presentar a Alfonso. Y vas a ver. Que te va a. No. Le dije. Mira. Este bruto. Y se rió. Y bueno. El bruto nada más. Es un. Una expresión. Le dije. No. No tengo nada en contra de él. No estoy de acuerdo con él. En algunas de sus expresiones. Pero. Por regla general. Los libros que he leído de él. Han sido muy buenos. Muy buenos. México Acribillado. El más. Trabado de todos. Para mí fue. Que era. Ay. El oro negro. Algo de petróleo. Fue. Un. Un buen libro. Pero muy. Muy. Muy tedioso. Muy. No sé. Como que no tenía. Mucha. Acción. Ya me gusta que sean más ágiles las lecturas. Pero. Esa de. La que hizo de. Juárez y Maximiliano. Estuvo sensacional. Ya hubo varios libros de él que me agradaron. Sí. Después de Luis Espota. Él. Y creo que él sería mejor que Luis Espota. Pero bueno. Vamos a dejar que. Luis Espota ya. Fue el que inició la cuestión de la. De los libros de política. Entonces se merece el. El primer lugar. Don Luis Espota. Que en paz descanse. Y. ¿Qué más teníamos? De Luis. De. Francisco Martín Moreno. También él. Yo los crucificaba. Estoy de acuerdo con usted. Y digo. ¿Usted por qué es más viejo que yo? Este. Ja, 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 ja. Por eso. Se merece. No sé. La verdad es que. Fuera del cotorreo. No sé. Ya. No sé. Creo que sí es más grande que yo. Y si no. Se ve muy maltratado. Él va a decir lo mismo de mí. Este. Pero yo creo que él sí. Ya rebasa. Yo creo que él anda por los ochenta. Tranquilamente. No lo sé. Limita esa. Muy buen. Muy buena escritora. Ese fue la. Una. Un coladito por ahí. Pero es para que vean. La clase. De. Corruptos. Idiotas. Arrastrados. Y lambiscones. Que hay en la iniciativa privada. Yo soy conservador. Soy. Republicano. No soy demócrata. Soy republicano. Los demócratas. Como están allá en México. Me gusta la democracia. Como están. Perdón. En los Estados Unidos. Los demócratas. Son los que tienen la tendencia a la izquierda. Los republicanos a la derecha. Si es así. Soy republicano. Entonces. A mí. Yo amo a mi país. Pero mucho. Le juré. Hace. Hace. 57 años. 6 meses. Lealtad. Servicio. Trabajo. Por mi patria. Y aquí estoy. Dando la cara. Por mi patria. A los. Viviendo. Viviendo. Los. Primeros. Diez meses ya. De mis. Primeros. 75 años. No voy a cumplir los segundos. Porque estaría yo loco. No quiero llegar hasta allá. Pero. Pues bueno. Es la broma que decíamos. Son mis primeros 75 años. Voy en el mes. Diez. De mis 75 años. Entonces. Así las cosas. Para que vean la clase. De idiotas. Que están en este país. Y que son la voz pública. Uno no. A uno ni lo pela. A uno. No. No es cierto. No. No. Es más. También dice el. La expresión. O el refrán. Como que. Nadie es profeta. En su tierra. Yo soy. No me acuerdo el nombre. Del señor del Home Depot. Creo. Que dijo que. Porque le preguntaron. Que por qué estaba con Trump. Y les dijo. Bien fácil. Yo me acuerdo. O sea. Yo comparo a Trump. Con el general Patton. El general Patton era brusco. Hablaba. Como militar. Que era. Hablaba de forma. Espontánea. Y como lo que sentía. Y era brusco al hablar. Y por eso no llegó. Más lejos. Porque era muy brusco. En hablar. Y decía la verdad. Entonces. Este. En una película de él. Algo dijo. Le dijo. Yo no brindo con ningún hijo. De la. Mañana. Al ruso. En su cara. A un general ruso. Y estaban los dos. En Berlín. Y el otro. Le dijo. Es usted. Un tal por cual. Ah. Vamos a brindar. De tal por cual. A tal por cual. Así si brindo contigo. Entonces. Y después. Por andar. Diciendo malas palabras. Que me lo revientan. El buen Patton. Mi admirado Patton. Él fue el que. De los que ganaron. La segunda guerra mundial. Y lo mandaban atrás. Para que ya no. Ya que ganaban al frente. Ahora le vete. Para la retaguardia mano. Para que no vayas a abrir la boca aquí. A la hora que entres a París. O a la hora que entres a Berlín. No pudieron evitar. Que llegara a Berlín. Porque le ganó el brinco. Al inglés. Que era lo que los aliados querían. Que entrara el inglés. Y dijo. Patton al diablo. Con estos miserables. Y que se meten. Entonces. Así soy yo. Yo expreso. De manera. Franca. Yo no me ando con cuentos. Yo no ando. Buscando. Quedar bien con nadie. Con nadie. Sí. Y por eso es que. Me cortan. De muchos lugares. Porque soy muy expresivo. Entonces. No. Que les diga la verdad. Bien dice el refrán. No peca. Pero incomoda. Pero ya ellos. Ese es el México. Que quiere vivir. Vívanlo. Sí. Yo de veras. ¿Qué no daría yo? Para que. Llegáramos. Y que. Y que colmáramos. Nuestras. Ilusiones. De tener un mejor país. No sé si lo lleguemos a ver. No lo sé. Gilberto Lozano. Ha hecho cosas buenas. Pero. Se ha rodeado. Como siempre. No faltan los. Los lambiscones. Que ahí están. Y. No. 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 Aquí se trata. Pon las cosas en su lugar. Punto. Sí. Obvio. Yo nunca voy a llegar cerca de Gilberto. Ni me apura gran cosa. Yo lucho desde mi trinchera. Y. No les hago caso a los demás. Entonces. Esos que están. De lambiscones. Rodeando a Gilberto. No sé ni quiénes son. No sé ni quiénes. Ahí tengo los nombres. Porque hubo uno. Que era integrante del. Del congreso. Del consejo rector. Pero como lo corrieron. Publicó. Quienes eran. Todos ellos. De manera. Infame. Porque eso no se hace. En fin. Tipos sin dignidad. Sin orgullo. Sin. Sin ningún miramiento. De lealtad. Nada. Ah. No hiciste lo que yo quise. Entonces. No te aguantaste lo que yo te dije. Ya me corriste. Ah. Ahora te voy a balconear. Ya sucede. Y cada. Qué triste. Y sus amigos. Me han. Me han. Evitado el que yo. Yo cada vez que estoy. Eh. Pácatelas. Oso. Vas para abajo. Así es la vida. Ese es. El mexicano. Sí. Ellos no quieren. Ellos quieren ganar. Pero quieren ganar. Para estar ellos. Para poder robar ellos. Y yo no. Yo lo que pretendo es llegar. Y ayudar a mi país. Y ayudar a la gente. Y hacer. Empresas. Yo no digo que no haya empresas. Al contrario. Que haya. Pero puede haber empresas. De las gentes. De los mexicanos. De los. De los de a pie. De los que no han hecho negocios. Con el. Con el. De Peña. De Fox. De Calderón. Los que me pongan. Sí. Y poner a esos mexicanos. Si lo he dicho aquí. Enseñarlos a trabajar. Ponerles una empresita. Pequeña. Una granja. De esto. De aquello. Yo a mi ayudante. Tengo un ayudante. Estrella. Mi ayudante estrella. Ya tiene una granjita. De unas cuantas gallinitas. Ya no tenemos que comprar. Huevo. Ya tenemos. Ya empezó a producir. Poquito. Pero empieza a producir. En unos. En un mes. Una cosa por el estilo. Va a empezar a producir más. Ya le dije. Esto es tuyo. Yo no. No me meto. Yo. Esto es. Esta es mi herencia. Para ti. ¿Por qué? Porque me ha ayudado en muchas cosas. Un excelente muchacho. De extracción. Humilde. Pero muy inteligente. Gente como esa. Debe de estar en el país. En el mando. En las cuestiones. Donde hay que tomar decisiones. Y donde hay que proponer. No tanto tomar las decisiones. Como proponer. Que es lo que hay que hacer. Si. Y como él. Miles en México. Señores. Los dejo. Y recuerden. No le creen al Ritín. Ocicón idiota. Ni a los. Mequetrefes. Militarcetes. De porquería. Que no defienden. A lo mejor es culpable. Yo no digo que no sea culpable. Pero cuando menos. Estos idiotas. Aquí en el país. Deben de defenderlo. Y ninguno. Ha. Dicho. Este hocico. Es de ellos. Ninguno. Ninguno. Ninguno ha abierto el hocico. Para defender a su expatrón. Ah. Pero cuando estaba el expatrón. Allá arriba. Entonces. Sí. Lo. Lo adulaban. Y ganaban dinero. ¿Verdad? Miserables. Eso es lo que son. Una partida de miserables. Y el mequetrefe del. Ya le sacaron que. Al. 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 Al gusano de mar. Ya le sacaron que. No es que esté enfermo. Es que para evitar. Tener que hablar. Del general. Cienfuegos. Prefirió. Guardar. Cobarte silencio. Y refugiarse. En la enfermedad. En la enfermedad. Señores. Le agradezco a Dios. Que me deje llegar hasta acá. Que me ayude. Y que me enseñe el camino. Y le pido. Que me lo siga enseñando. Que me siga apoyando. Para que yo siga. Tratando de despertar a mi país. Sí. Y sobre todo. A los jóvenes. De 20 a 50 años. Despierten. Vean lo que les puede pasar. Vean cómo están. Cuba. Venezuela. Nicaragua. Cómo está. Cómo dejó Evo Morales. El tacalese. Ratero. Asesino. Narcotraficante. Cómo dejó a Bolivia. Cómo está. Colombia. No, no, no. Hay muchos ejemplos. Entiéndanlo imbéciles. El comunismo. No es bueno. Sí. El comunismo es. La pobreza de un país. Para que. 10 o 15 vivales. Vivan. Como reyes. Eso es lo que quieren. Tengan los mexicanos. Para allá van. A la guadalupana. Les pido que me. Cubran. Por favor. Que viste que estos malandrines. Vengan a. Ponerme una bola de trancasos. Hasta luego señores. Que tengan. Una feliz noche. Del martes. 20. De octubre. Adiós.